Estadio? Si Pero lo otro no lo vimos, ¿eh? Si, si, el equipo de cuatro ya Que nos ha reventado Nos han reventado El chiste del pepino Yo que estoy acostumbrado a levantarme a esta hora para irme a trabajar, tío Ya, me despierto por... Un inercia Si Todos los días me levanto a las cinco y cuarto, no me llamo No Elimina al enemigo antes de quedarte sin refuerzos Uy, que guay Vamos por la izquierda ahí a tope de power Este ha subido arriba, ¿eh? Este ha subido arriba, ¿eh? Están arriba, ven, ven, ven Vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Traumatismo grave detectado Vamos por la izquierda Estamos arriba, dominando Agente inconsciente Agentes inconscientes vitales Muerto, muerto Muerto Detrás del camión, detrás del furgon Ahí, ahí Ahí, ahí Otro viene Muy bueno Otro ahí, ahí Un agente necesita ayuda Un agente necesita ayuda Agente abatido Cuidado, cuidado A la izquierda también, ¿eh? Fijaros en el cuello botella ahí, por su lado Qué buena, dale Ahí, ahí, ahí Otro, un trastillo también, ¿eh? Seguramente Por delante, tirad El incremento va a activarse Traumatismo grave detectado Incremento en línea Agente fallecido Me voy a... Sí, vete pa' atrás, vete pa' atrás y puedes marcharte Tenemos un incremento Tus aliados están apoderándose del incremento Tus aliados tienen el incremento Buena, buena Vienen ahí arriba, ¿eh? Vamos por arriba Están por la base, están por la base Están por la base, están por la base Izquierda, izquierda, la vida Busca, ¿vale? Cuidado Están por la base, están por la base Cuidado Busca, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Traumatismo grave detectado Ajerte incapacitado Te he preparado suministros de especialización Voy Ya no quedan refuerzos renegados Detrás, detrás, detrás Un agente necesita ayuda Agente abatido Buena, buena Constantes críticas Agente abatido Joder, tío, menos ha quedado Un agente necesita ayuda ¿Dónde está, dónde está? Ahora les hemos pillado un poco el rollo, ¿eh? Hemos ido juntos Has ganado Bien hecho Unburger Un... Un grupo Un... Unista Un... 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 Un...